Es un hermoso día Para empezar de nuevo a soñar Deja esa oscuridad que te hizo tanto amar Levántate, debes seguir La enseñanza es aprender a vivir Siente el sol en tu cuerpo Y libérate Y siéntete Aprendamos a resignar Deja de maldecir Al cielo, a la tierra Debes comprender Que no somos un Dios Nadie es mejor que yo Solo te das cuenta Cuando el alma está herida Debes comprender Lo frágil que es La vida es un don Y comienza a creer De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo No sirve Intentar ser intocable No sirve Olvidar quién soy Solo sirve Aprender a vivir en paz Dejando atrás Toda esa vanidad Siente el sol Siente el sol De nuevo De nuevo De nuevo En tu alma Libera ese dolor De vida De nuevo En tu alma Y aprendamos a pensar Y aprendamos a escuchar Y volvamos a creer En el amor Dejar De maldecir Al cielo, a la tierra Debes comprender Que no somos un Dios Nadie es mejor que yo Solo te das cuenta Cuando el alma está herida Debes comprender Lo frágil que es La vida es un don Y comienza a creer Deja de maldecir Al cielo, a la tierra Debes comprender Debes entender Que no somos un Dios Nadie es mejor que yo Nadie es mejor que yo Solo te das cuenta Cuando el alma está herida Cuando el alma está herida Debes comprender Debes comprender Lo frágil que es Lo frágil que es De nuevo De nuevo De nuevo Ay, ay, ay 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 Ay, ay